¿Sabía que en China ya se imprimían libros casi cuatro siglos antes de que Johans Gottenberg produjera la primera Biblia en una imprenta? Así es, la escritura del gran ornamento floral de Buda se imprimió en 1085 y consiste en un canon religioso mucho más largo que la Biblia, grabado en 165 mil bloques de madera. De acuerdo con The Smithsonian Magazine, este libro de más de 900 años de edad es parte de una obra mayor de 5.850 volúmenes, el gran canon de la eterna longevidad del reinado de Chong Ning, que es un compendio de la ley budista, aforismos y sutras destinados a ayudar a los lectores a llevar una vida moral. Pues la escritura del gran ornamento floral de Buda se exhibe por primera vez en la librería Huntington, en California, en donde hasta diciembre de este año los visitantes podrán apreciar esta escritura budista, grabada en páginas de madera unidas unas a las siguientes, al estilo de un acordeón, que desdoblado, mide más de 6 metros de largo. Las doctrinas y prácticas rituales impresas en este canon budista son ampliamente seguidas en todo el este de Asia y para su realización se requirió que miles de monjes y artesanos reunieran primero la madera adecuada para después escribir los caracteres de cada página en un pedazo de papel, posteriormente transferir la página a un bloque de madera, mientras la tinta todavía estaba mojada, para finalmente hacer el trabajo de grabado. Hoy en día no quedan restos del templo Dong Chan, que se encargó de la realización de la obra, ni de los bloques de madera originales. Solo existen colecciones incompletas que se encuentran dispersas en bibliotecas y colecciones privadas de Asia, Europa y América del Norte, lo que, de acuerdo con el comunicado de prensa de la propia librería Huntington, hace que el volumen del canon de Chunning, que forma parte de su colección y que es el libro más viejo de esta, represente un artefacto histórico especialmente valioso. ¡Qué suerte tendrán los que puedan ir a verlo! Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.